Hola, ¿Qué tal? Mi gente bonita, los saluda Francisco Flores, el uropense de ochenta nueve punto siete, la que marca la diferencia aquí en Santa Rosa, California, y nosotros ya estamos listos aquí en nuestro estudio para recibir al huracán del Pacífico, Alfa siete, que nos estará platicando de este gran tema que se estrenó ayer, nadie el mejor que tú, video oficial con los canarios de Michoacán, recuerden que nos acompaña a Jorge Arellano, el calentano, desde Sacramento, California, y antemano gracias a nuestro patrocinador, Tacos Solorio, de aquí del condado de Sonoma, el mejor taquero del condado de Sonoma, porque recuerden que el sabor está en una rica salsa, cura salsas molcajeteadas, señores, los saluda Francisco Flores, el uropense, y la cita es hoy, señores, recuerden, hoy, exactamente, hoy, sábado catorce de octubre, a partir de las cuatro de la tarde, no falten, los esperamos, ochenta nueve punto siete, marcando la diferencia. Buenas tardes, mi gente bonita, aquí estamos, con el grupazo Alfa siete, que se presenta hoy en el Coconut Grove, señores, cáiganle temprano, recuerden que esto se va a poner hasta el copete, así es de que no pueden faltar, la cita es hoy, aquí está nuestro amigo Tacos Solorio, patrocinador de esta entrevista, unos diez Tacos, por favor, con doble tortilla, si se puede, para empezar, bueno, pues ahí está, mi gente bonita, recuerden que háganle, las puertas se abren a las ocho de la noche, hoy, en el Coconut Grove, ustedes lleguen a las ocho, se les digo que a las nueve van a llegar tarde, así es de que, ahí está, Alfa siete, el huracán del Pacífico, que está cumpliendo sus treinta años, así es que vamos a celebrar juntos hoy, esa celebración, en el condado de Solano, ahí está mi gente bonita, cuídense, los invita a Francisco Flores, el huracán, puro un vaquitino terere. Háganle mi gente, allá nos vemos al reto, Coconugrop de Vallejo. Hola que tal, somos los amigos de Alfa siete, y el agradecimiento bien grande para Tacos Solorio, Yarelis Botana, y la más versátil, gracias por todas sus atenciones, ahí está dale, los amigos de Alfa siete, algo bueno, mi gente bonita, pues ya está aquí despidiendo a Alfa siete, el huracán del Pacífico, señores, que se presenta nada más y nada menos que en el Coconugrop de Vallejo, los despedimos, los esperamos, lleguenle temprano, las puertas se abren a las nueve de la noche, recuerden, Alfa siete, con todos sus éxitos, se van a aventar el nuevo tema con canarios de Michoacán, bueno, los canarios no van a estar, pero se van a aventar ellos un tema chingón que acaba de salir apenas el pasado viernes de octubre, señores, viernes trece, ni se casen, ni se embarguen, Alfa siete, el huracán del Pacífico.